Miembros de la comunidad LGTBI denunciaron ante las autoridades competentes la distribución de panfletos y amenazas en los municipios de Codazzi, Casacará, Yerascas, solicitando la protección y acción inmediata. Muy buenas tardes, me dirijo a todos ustedes, hablan con las leyes logo del municipio de Agustín Codazzi para hacer una denuncia pública sobre la temática que está sucediendo en nuestro municipio, donde aparecemos un panfleto que está circulando en las redes sociales, donde aparecemos mi hermana Gemela y yo, amenazadas por un panfleto que está circulando, como vuelvo y lo digo, en las redes sociales. Entonces ya nosotras hicimos la respectiva denuncia con la fiscalía, con la Sijín y la policía del municipio de Agustín Codazzi, donde ellos se encargarán de hacer sus respectivas investigaciones sobre lo que está sucediendo en contra de esos panfletos que quieren dañar nuestra integridad física, moral y espiritual, donde nosotros somos una persona que nos dedicamos solamente a la belleza, al arte de la belleza, a la música, no hacerle daño a nadie, somos una persona que somos muy caseras, muy hogareñas, para que vengan a destruir nuestra integridad, nuestra reputación, dañando nuestra vida social, enviando panfletos con nuestros nombres, donde somos una persona completamente sana, que no le hacemos daño a nadie, personas que nos dedicamos solamente al día a día, a existir, al vivir y no a dañarle la vida a nadie, pero tampoco que nos las dañen a nosotras, porque somos personas que nos dedicamos solamente a nuestro trabajo, a nuestra labor, nos dedicamos a lo de nosotras, aquí lo que es nuestro trabajo, que es en la peluquería y también nos dedicamos a la música, que es el arte que nos gusta, entonces ya las autoridades competentes están a la disposición para que limpien el nombre de nosotras, porque sinceramente no somos personas más malas, somos personas de aquí que todo el mundo nos quiere. Vive la fortuna con Betplay y Super Hero Cesar, llega con 5 espectaculares premios, recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por un AKT NKD 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox, si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Super Heroes, participa por un iPhone 13, y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por un computador portátil, no te quedes sin participar, Betplay, apuéstale a tu pasión, válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024.